¡Suscríbete al canal! 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 Obvio, está hecho así como que más Un poquito diferente, pero es Prácticamente Ay, no, perdón, no tengo silencio visual Perdóneme Necesito una arma Mira, acá hay una escopeta Acá hay una escopeta Yo no tengo armas ni balas Y en el primer cuarto hay un este Sí, sí, un arma Hay un arma, una pistolilla Y además aquí hay una No sé qué madre Te recomiendo la otra que está allá El escopeta está con madre ¿Ya te diste cuenta que hay un error? ¿Quieres ver atrás de las puertas? Por aquí te paras, güey Y puedes ver las puertas, güey, abiertas ¿Ya caminas por acá? Ahí abrieron una puerta, güey, ¿tú la abriste? No, güey Ya abrieron acá, ya abrieron la primera de acá Este es el lugar donde se campeaba en Summit ¡No! ¡Puta madre! Qué experto eres, ¿no? ¡Pinche, pero! Lo piste, lo piste Punto en contra Yo digo que esa más es punto en contra Digo, no Digo, ah, pinche, no No, no, te digo a ti No, dijo, pinche, no Dijo, la verga Dijo, pinche, no Dijo, cabrón Dijo, que se pase, la verga Ay, me está matando, cabrón Ándale, puto La pelas, maricón No, no abran las balas todavía Hasta que se la ategiven Ahí ibas, maricón Pero hasta brinque ¿Qué balas, güey? Yo no subo Cabrón, me va a estar reviviendo a mí Max Amor, reload, quick Ese vato así Chinga, chinga, güero Hablamos español Y, ah, también Maya Oye, que maricón Tiene la Raygun Mark II ¿Sue la Raygun Mark II? Sí, se puede Ah, a ver, es que la agarraron el cuarto o algo así Pregúntale cómo No le compramos No, si se puede, güey Te digo que ya, ya jugamos un poquito este mapa Este mapa hace ratito Nos tocó doble Raygun Mark II Estaba jugando a Sharpshooter Este mapa está muy prometedor Está muy chido, güey Ay, no sé Me sale acá que agarre manita Pero no sé para qué me sale agarrar la manita ¿Dónde? ¡Ay! Vamos a ver esta puta madre, hija Ok, no sé Me salía allá como que agarrar con la manita Pero creo que ¿Es algún tipo de easter egg el mapa? A ver, a ver, mira Oh, missing part Mira, acá hay que llenar de partes Tiene easter egg Sí ¡Ay, se ve easter egg! A ver, aquí hay otra puerta Hay que exprimir el mapa, está full Ajá Ah, la abría, la abría, chingada madre Pasa, pasa, pasa Dios No sé por qué siente que para la izquierda va a haber otras escaleras ¡Ay, mira, unas escaleras a la izquierda! Y acá va a haber otra puerta ¡Mam, mira, esa puta madre! Y no, chavos Ah, mira, acá hay perca Y no, chavos No es que llegamos a llegar hasta aquí Porque jugamos los mapas Pero nunca lo abrimos Para que sea Un full review de verdad Tu mamá, tú ya lo jugaste Yo no jugo para nada de este mapa Estás pendejo, hijo de puta Que vayan a mi canal, chavos Que ahí están los videos Que hasta con cámara lo jugamos Que no sea pendejo Sí, pero yo no llegué a esta parte Ah, no, no llegamos a esta parte Coño, pero es Sumit En serio, ¿no te acuerdas de este mapa? No Ay, tú no jugaste en Black Ops 1 Sí es cierto, papito Yo, güey, multiplayer en Black Ops 1 Y, güey, este mapa ese Lo pusieron nuevo en Black Ops 2 Igual, güey ¿Es de la última descarga o de la anterior? ¿Verdad, Wolf? ¿Jugaste la causa 2? Ah, ya, 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 ya ¿Qué seguiste, güey? No sabías cuál era, güey Mira, cara No, 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 no Es que está un poquito modificado Pero es la idea, güey Sí, ya te entendí Ya te entendí Cuál es, cuál es Ah, sí Ah, mira, tiene mesa para armar Missing part Se me pierde tu parte Vamos a buscar por aquí Yo creo que empezamos a buscar y a comprar Mira, no quiero decir nombres Pero Wolfgamer, este pollón ya tiene dinero Nosotros estoy, nosotros estoy Me caí Me morí ¿En serio? ¿No conoces el mapa? No, mía ¿Te moriste, güey? Se me puso el mapa blanco No, mames No se puede morir nadie ¿Qué pedo? Es que no sé Había una cosita Estaba investigando A ver qué pedo Y me morí Mames, güey ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar cortinas Hasta que llegamos ahí, o qué? No, no, no Es que no sé qué pedo Pero hay rápida esa madre Bueno Como lo ven Mándase un huevón Y no quiere editar El hijueputa O quiere sacarle dos semanas A este video Ya lo ven, chau No es nuestra culpa Que sea de un mapa por semana Uy, qué pedo Me estoy pingueando Muy feo No tengo nada más abierto El Wolverhamer Está en 120 No, sí, sí Soy yo, soy yo Pero Pero ya se re todo A ver, voy a Ya sé Voy a desconectar Mi teléfono De la Wi-Fi ¿Sabes qué? Deberías desconectar ¿Qué? Te va a ir a tu mamá A pelar Chúpame la tantita Chúpame una tantita ¡Guau!